Cuéntenme, usted dirigió la campaña de Trump en el 2016. 16, correcto. ¿En el 2020? En el 2020 no participó de la campaña. No, no participó. ¿Y este año lo está apoyando? Estuve en la convención, pero no estuve apoyándolo directamente. En el 20, ¿eh? En el 20. ¿Ahora lo ha vuelto a apoyar? Ahora estoy representando al Partido Republicano de Puerto Rico en la convención. ¿Pero no lo está apoyando directamente? Usted me había dicho que en las primarias estaba en contra de él. ¿Qué cambió? Estoy en representación del pueblo de Puerto Rico. Según la ley electoral, todos los votos que salieron de la primaria en Puerto Rico están obligados en el primer voto a hacer a Donald Trump. Así que, siguiendo el mandato de ley, estamos aquí para apoyar el voto a Donald Trump. Pero en términos personales, ¿usted todavía no está comprometido con la candidatura de Trump? En términos personales, hay dos cosas. Yo sé que él tiene unos indictments en las cortes. Eso, para mí, eso es para resolver las cortes. El voto de una persona no puede decidir una decisión jurídica, ni lo jurídico puede hacer un voto. Así que yo, en lo personal, respaldaría a Trump. Yo no puedo aceptar lo que pasó el 6 de diciembre, pero para mí una persona es inocente hasta que sea proven guilty. Mientras él no sea aprobado guilty, para mí es una persona que le puedo apoyar, aunque odio lo que pasó el 6 de enero. Y todos los que se metieron allí deben coger cárcel y nunca los deben de perdonar. Entonces, ¿cómo usted actúa de cara, por ejemplo, a la votación simbólica del 5 de noviembre en Puerto Rico? En que va a estar en una papeleta, si todo sigue como está, y el presidente Biden es candidato, estarían, por lo menos ellos dos, en una papeleta. ¿Qué usted hace como republicano y como militante del Partido Republicano de tantos años? Eso todavía está por verse. No quiero contestar algo que todavía ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Entiendo que posiblemente eso no va a ir a papeleta. ¿Usted sería lo que preferiría que esa elección no se diera? Yo preferiría que no se diera. ¿Por qué? Porque no la ve necesaria. ¿Cuál sería el propósito? Bueno, votar por un beauty contest no va a resolver nada ni nos va a ayudar en nada. Y quién sabe si hasta nos puede desayudar. Yo le pregunto a algunos republicanos en qué propuestas del presidente Trump, del ex presidente Trump, benefician a Puerto Rico más en comparación que las propuestas que ha hecho, por ejemplo, el presidente Biden. Pues fíjate, si nosotros, si se mejora la economía en Estados Unidos, automáticamente la economía de Puerto Rico va a mejorar. ¿Qué puede hacer Biden? Lo hemos visto todos los días. Sabemos lo que hay. Lo que tenemos en Puerto Rico es un desastre. No salimos de la quiebra. No veo ninguna esperanza. Yo creo que con la reforma que hizo Trump en el 16 de contribuciones, de bajar los taxes y traer trabajo a América, eso nos puede ayudar a nosotros mucho. Pero, por ejemplo, en propuestas como el estatus, propuestas como acceso a Medicaid, asistencia alimentaria, hay propuestas de Biden concretas que se identifican con las propuestas de los estadistas como usted, que el ex presidente Trump no ha hecho. Bueno, todavía no es presidente. El programa de Donald Trump, yo creo que si nosotros miramos a cuál es el mejor futuro para Puerto Rico, no hay duda que en calidad de vida, en desarrollo económico, en wages de promedio de familia, ayudaría a ser un territorio incorporado o estabilidad. Y el programa de Donald Trump está abierto a eso.